Música Mi nombre es Karina Bordian, tengo 17 años y represento orgullosamente a la Ciudad de León. Me gusta leer, salir con mis amigos y ver revistas de moda y pasarela. Música Admiro a mis padres ya que los veo como mi ejemplo a seguir desde hace toda la vida. Música Mi lugar favorito es la isla de Ometepe ya que es un lugar muy natural. Música Mi cualidad es que soy una persona carismática, alegre y siento que puedo hablar bien con las demás personas. Música Yo creo que la basura hay que reciclarla, seleccionarla para reutilizarla y así proteger al medio ambiente. Para mejorar la salud y también hay que concientizar a los niños ya que acerca de este tema ya que ellos son el futuro de nuestro país. Música Yo quiero ser mi team porque desde pequeña siempre me ha gustado la pasarela, fotografía y todos los concursos de belleza. Y quiero inspirar a otras niñas para que vengan al concurso y participen en esto. Música 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 Música